Enloquecieron todos contra todos Graciela Alfano en su peor momento contra Capózzolo Pero obviamente un hombre que no satisface a una mujer Que la golpea, que la golpea aún estando embarazada No quiero justificar absolutamente nada Guerra de coafer, va de peluqueros Fabio Cuccini dice que Giordano ya fue En vivo, las dos partes Quizás lo lamentable que yo veo, no como profesional Como profesional te voy a repetir, lo admiro Y creo que voy siguiendo sus pasos Es más, me gustaría reemplazarlo A mí hay otro colega tuyo, Fabio Cuccini Que dice que como peluquero sos un gran empresario Gracias Roberto No, no contesto, si es de boca, que venga de una par Que ahí le voy a contestar Si quiere ponerse los guantes también lo desafío Elena Cruz contra Pergolini No importa si fueron 30.000 Que lo más probable es que hayan sido 30.000 No importa la cantidad Si no, el hecho del terrorismo de Estado Mario Pacic contra Elena Cruz Lo único que puedo decir desde mí Es que no adhiero en absoluto a sus palabras Los chilenos contra los ex de Gran Hermano Todos en vivo Se matan Graña y Majú Uno le dice mala persona Y el otro le contesta Lobista de cuarta Para saber qué pasó con Fernando Graña ¿Con quién? Con Fernando Graña Entonces, es lobista Luis Majuro No es lobista Más problemas en América Petinato enojado Por la llegada de Cris Morena Bienvenidos una vez más a Indomables Muchas gracias por estar ahí Indomables, el programa que compró Cris Morena Tamara En el rubro 59 Jessica Sirio Versus Luciana Salazar En vivo Entonces no es cierto que ella sea tu sombra Ahora y que te haya desplazado No, no Es maní Casi así es que ni la conozco Juicio por 30 millones De Miguel Rodríguez Arias A Portal Y a Beats Por el tema de quién es el padre de la criatura De los programas que se nutren de tapes de archivo PNP, Televisión Registrada Y está también Miguel Rodríguez Arias en el tema ¿Qué opinión tenés al respecto? No, ninguna No, no, no Estaba enterado La verdad que no estaba informado El ex marido de Moria Juan Carlos Bojanich Dice Espera sentado el divorcio Juan Carlos, contame ¿Te divorciaste de Moria? ¿Salió el divorcio? No, no, mirá mi amor No sé si salió el divorcio Ojalá haya salido el divorcio Porque me salió gratis Y salió el divorcio Bergolini reconoce Que se puede salir